Obviamente él no es abogado de inmigración. Yo soy criminalista, corre. Pero Alex, tú lidias con personas que aparte de haber cometido alegadamente un crimen, también tienen problemas con inmigración, ¿correcto? Ya, por eso le decimos a todas las personas que han sido acusadas por haber cometido delitos, a todos nuestros clientes que no son ciudadanos de los Estados Unidos, le dejamos saber, hey, usted tiene que entender que este delito es algo que pudiera resultar en la deportación, exclusión de Estados Unidos o que le nieguen la naturalización en el futuro. Y eso es, siempre existe la potencia de eso por cualquier delito penal. Ahora, hay ciertos delitos que son considerados delitos de mal carácter, como delitos de violencia doméstica o de robo, hurto, malversación de fondos, cosas que tienen que ver con la deshonestidad o las drogas. Todos esos delitos casi siempre resultan en la deportación, exclusión de Estados Unidos o que le nieguen la naturalización en el futuro. Pero el enfoque de nosotros es defensa criminal, no migración. Defensa criminal. Le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos aquí en el área de la Bahía Norte de California, Marcos. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal, aprieten el botón para suscribirse y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones. ¡Gracias! ¡Gracias!